La entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Luego de haber estado al frente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos no ha dejado de luchar. Ha luchado por un México, pues que es parte del México, creo que todos pretendemos. Incluso como fundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Gustavo de Hoyos habrá buscado algunos espacios en los que la división de poderes sea real y con ello nos atengamos a procesos y a principios constitucionales que nos den a todos una mayor convivencia, una mejor forma de estar y de ser y de ejercer la justicia. Y Gustavo de Hoyos te saluda esta mañana. ¿Cómo estás, Gustavo? Pedro, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Central FM, la primera edición. Con el gusto siempre de charlar contigo de los temas que nos apasionan, que son los temas de nuestro país, de nuestro querido México. De nuestro queridísimo México, querido Gustavo. Fíjate que estamos viendo a un presidente que se mete constantemente con los poderes y acusa en esta etapa al Poder Judicial de la Federación de Corrupta. Porque, por ejemplo, cuando habla de los magistrados de la Suprema Corte que él propuso, dice que no van con la Cuarta Transformación, sino que van con un sistema judicial. Hazme el favor. O sea, este tipo de declaraciones me hacen pensar en un presidente invasivo que no solamente es invasivo, sino que lo dejamos que lo sea. ¿Cómo le puedo hacer para evitarlo? Efectivamente, Pedro, me parece que estamos presenciando algo que si no estuviera registrado en los medios de comunicación, nos costaría trabajo creer lo que fuera realidad. Tenemos un presidente de la República que se dirige a otro poder que es autónomo por definición y que les pide que en lugar de que se alineen con la justicia, se alineen políticamente a un proyecto político. Sin entrar a calificar este proyecto, me parece que este reclamo que hace el presidente, que incluso verbaliza señalando que se arrepiente las postulaciones que hizo de algunas ministras y ministros conforme a sus facultades constitucionales y que después aprobó y designó el Senado, no tienen precedentes en el sistema constitucional mexicano. Bueno, nunca jamás habíamos escuchado un presidente que de manera tan clara, yo diría tan desvergonzada, trate de someter, a veces con amenazas, a veces con este tipo de descalificaciones, a los titulares del Poder Judicial de la Federación. Pero no solamente esto, sino que acompañado de estos señalamientos ha habido por sus funcionarios menores, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, un señalamiento con nombre, apellido y ascripción de personas, juzgadores, hombres y mujeres que son jueces de distrito, el Poder Judicial de la Federación, donde les recrimina específicamente determinadas resoluciones. Me parece que bajo ninguna circunstancia y más allá de los disensos que puede uno tener sobre determinadas acciones del gobierno actual, creo que nadie puede estar en favor de que se debilite uno de los pilares del régimen republicano, que es justamente la división de poderes. Y dentro de ello, la importancia, la relevancia que tiene para todos, para cada ciudadano, para cada empresa y para el propio gobierno, el que las y los jueces, las y los magistrados, las y los ministros puedan resolver los asuntos por delicados que sean con absoluta imparcialidad y sobre todo con independencia judicial. Si se trastoca estos principios que, insisto, no son cuestiones técnicas, son decisiones políticas fundamentales para el funcionamiento del Estado mexicano, si esto se vulnera, si nos apartamos, pues estamos prácticamente conduciéndonos a una clara autocracia, al gobierno de un solo individuo, donde paulativamente se diluyan estos pilares esenciales de nuestra democracia que es la división de poderes. De tal manera que nosotros, hablo en mi calidad de presidente del Consejo Nacional Tijio Estratégico, y conjuntamente con la Barra Mexicana Abogados, que es la organización, el colegio profesional más grande del país en materia de la abogacía, el día de ayer hicimos un extrañamiento, un posicionamiento respecto a estas descalificaciones. No es un tema, Pedro, de abogados, es un tema que me parece nos interesa a todos, porque, insisto, más allá de que podamos coincidir o tener licensos con la actual administración, con la anterior o con la que siga, lo que nos tiene que unir es que las bases de nuestro sistema político queden siempre intocadas y que todos los jugadores, los que consideramos más afines y los que consideramos que tienen otra posición, respeten las reglas esenciales de nuestro país. En todo ello, pareciera como si, a veces siento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está copada, está tomada o se ha intentado varias veces ser tomada por el presidente de la República, como se ha visto con el Congreso. En todo ello, veo en la sociedad una pasividad. Y entonces me pregunto, y te hablo como el propio Consejo de Litigio Estratégico, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué hacer para evitar que esta autocracia siga creciendo? Ya que, pues, todos los días, ¿no?, va tratando de avanzar este hombre en invadir a todo aquello que es institucional y que, pues, ha sido históricamente la base del desarrollo de nuestro país y hoy se está desdibujando. Sí, Pedro, tienes toda la razón y es una preocupación que me parece que compartimos millones de mexicanas y de mexicanos en todo el país. Es un riesgo mayor, es un riesgo, diría yo, fundacional de nuestra democracia, más allá de ese sexenio, el que se diluya el sistema de pesos y de contrapesos, que es la base esencial de un régimen republicano y democrático. A mí me parece que las tareas son muchas, cada quien está en su trinchera, tú lo haces de manera espléndida, sensibilizando de esta circunstancia, llamando a la participación, informando puntualmente de lo que ocurre en el país. Nosotros, Pedro, en el ámbito del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, una organización fundada hace apenas un par de años, lo que hemos hecho es conformar un grupo de destacados abogados, la inmensa mayoría de ellos que trabajan en los temas del Consejo de manera voluntaria, de manera honoraria, y nos hemos dado la tarea de monitorear las distintas acciones del gobierno y cuando nos parecen que estas son claramente violatorias del Estado de Derecho y sobre todo que tienen un alcance de gran trascendencia, más de una situación particular, hemos explorado y en muchos de los casos promovido los medios de impugnación legal que están planteados en la ley, es decir, estamos defendiendo el Estado de Derecho, actuando a través del Estado de Derecho. En ese sentido, Pedro, simplemente por ejemplificar, nosotros hemos promovido en su momento un conjunto de impugnaciones relativas, por ejemplo, a la ejecución ilegal de las obras del llamado Tren Maya, hemos impugnado también las violaciones consistentes, reiteradas, del régimen presupuestal, del ejercicio presupuestario por parte del gobierno, las inconsistencias gravísimas en materia de salud, hay un subejercicio en la mayor parte de los programas de salud y qué decir de los programas en materia educativa. Antes de que entrara yo a la entrevista, hacías tu mención de unas desafortunadas expresiones o falta de expresiones, diría yo, por parte de la nueva secretaria de Educación, pero además de esta evidente incompetencia, y lo digo en el sentido no peyorativo de la persona, sino de la falta de cualificación para tener una responsabilidad. Lo cierto es que más allá de la capacidad o incapacidad de la nueva titular, hay de parte de la Secretaría de Educación un abandono de muchos de los programas que son fundamentales para poder generar oportunidades de prosperidad a los sectores más necesitados de la población. Hay un abandono del programa popularmente conocido como programa de escuelas de tiempo completo, hay un subejercicio que casi podría calificar de criminal de los programas educativos destinados a la educación especial, aquellas personas que tienen unas capacidades diferentes y que requieren una atención especial, y como esto podría ser una larga lista de temas, lo que estamos haciendo en el Consejo es justamente pasar de la propuesta a la acción y utilizar siempre dentro del Estado de Derecho las herramientas jurídicas para que esto pueda atenderse. Entonces, el llamado que yo haría, Pedro, cada quien en su circunstancia, en su organización, los que son activistas, los que son comunicadores, los que son dirigentes empresariales, creo que cada quien tiene una responsabilidad, pero nadie puede ser omiso a la misma. Nadie puede ser omiso, y fíjate que creo que es un gran momento de poder convocar al país, a México, a la unidad, no por el país que tenemos, sino por el país que queremos, o por el intento para reencausar a México por una vía en donde haya parámetros mínimos y máximos y no nos vayamos hasta el suelo, que eso es lo que nos está sucediendo el día de hoy, y que yo he visto tu trabajo, y el trabajo de algunos como tú, como el caso de Claudio X. González, que unificaron y provocaron la alianza de Va por México, hicieron el Sí por México, buscaron una forma, y buscan y siguen buscando, de inspirar a la sociedad mexicana para que reaccionemos. Me pareció extraordinario lo que sucedió en Chile este pasado fin de semana, cuando le dicen a Gabriel Boric, no, 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 espérame, no, 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 por amor a Chile, esto no puede ser, y yo creo que nosotros, y esta es una misión que traes, Gustavo, por amor a México, tenemos que ser conscientes de las luchas que hay que entablar y de lo que simplemente, hay cosas que no podemos dejar pasar, y una de ellas es esta, que es la división de poderes, que ha sido la base de la República, y que no puede ser invadida ni por nadie, ni por una coyuntura como la que hoy se nos presenta. Yo te agradezco. Coincido contigo, Pedro. A ver, dejo de hablar a título de presidente del Consejo del Dio Estratégico y respondo a tu pregunta con una convicción personal. Claramente, el reto que tenemos hacia adelante es el de reconstruir la concordia, celebrar la diversidad y apostarle a la pluralidad y la tolerancia. Creo que cuando pase el tiempo, cuando en 2024 experimentemos, Pedro, la nueva alternancia del país, porque yo soy convencido de que así va a ocurrir y que veamos atrás este periodo del oscurantismo autoritario, del obradurismo, creo que uno de los principales desafíos que tendremos todos en ese momento será reconstruir esa concordia entre los mexicanos. Tal vez, en el largo plazo y más hay indicadores económicos, uno de los principales daños que cotidianamente infringe este gobierno y el presidente de la república al país es esta polarización. La polarización es un cáncer destructivo a la unidad nacional y que, por lo tanto, va hasta cada célula de lo que conocemos como nación de la patria, que es México. Yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante, levantar la mirada, entender que podemos construir un país que ofrezca sí un piso de bienestar para todos, para el que haya tenido menos oportunidades, para el que esté menos calificado, incluso para el que se quiere esforzar menos, pero que genere siempre oportunidades de prosperidad para que en base al trabajo, a la educación, al ahorro, al esfuerzo individual, para decirlo claramente, cada cual puede encontrar en lo personal y en su familia oportunidades de prosperidad. Yo soy un optimista que trabaja en ese optimismo de manera cotidiana y estoy absolutamente convencido de que sí podemos tener un camino distinto del que hoy, infortunadamente, estamos transitando a expensas de un liderazgo que creo que yo desaprovechó una oportunidad histórica y que claramente ha conducido al país hacia un gravísimo retroceso, no nada más en bienestar, sino en seguridad, en integridad, y no se diga en términos de la concordia nacional. Así es que un gran trabajo que dio Pedro por hacer y cada quien en lo suyo y todos en lo de todos. Me parece que esa es la divisa. Un líder que no convoca a su gente a la unidad es un traidor y estamos ante esto y debemos de vencerlo entre todos justamente con un llamado de unidad. Este es el momento de dar un paso hacia adelante. Gustavo de Hoyos, Walter, gracias como siempre y sigue luchando, amigo, que tienes mucha energía y te la veo. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. Saludos a ti de manera muy fraterna y a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias. Gustavo de Hoyos es un hombre que hay que ver, hay que seguir y hay que entender. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com. Central FM Equilibrio